oración de la mañana de hoy domingo 21 de agosto del 2022 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias señor por este día que es un regalo gloria a ti porque puedo volver a ver de nuevo a las personas que amo puedo sentir una vez más el cariño de mi familia que me acompaña y puedo contar con mis amigos que me apoyan quiero comenzar los días adorando tu nombre y dándote gracias por todo lo que haces por mí padre mío sé que todo lo que hago no es suficiente para corresponder a las grandezas de tu amor es por ello que te entrego todo lo que soy toma mi vida y toma mi ser te lo dedico todo a ti todos mis sentimientos mis esfuerzos mis logros te los dedico a ti y las energías que utilizo para luchar cada día y ser mejor señor mío rey de mi vida te pido de todo corazón que no me vayas a dejar solo en las complicaciones de este día padre infúndeme las fuerzas y la sabiduría para que pueda salir vitorioso de los problemas y así pueda seguir construyendo cimientos fuertes y una morada digna para poder recibir a jesucristo resucitado gracias porque me hace saber que cristo está vivo quiero que viva en mi corazón y que nunca jamás sea parte de mí quiero que cristo viva en mis acciones para que a través de mis manos a través de mis palabras y a través de mis pasos pueda consolar al que sufre puedas dar aliento al que está cansado en los caminos de la vida y pues a dar esperanza al que está resignado quiero anunciar dios mío que cristo ha resucitado y que todos se desborden del gozo ante esa noticia mi dios estoy abierto a ti y quiero ser tuyo plenamente pues no tengo otra forma de agradecerte todo lo que haces por mí quiero que todos mis sentimientos y todas mis acciones estén dirigidas a ti en este día mi dios por ello te pido que me des fortaleza para mantenerme en el camino del bien quiero alabarte con todo lo que haga padre bueno dame la gracia de servirte en mi vida en todos los momentos aquí estoy con todo mi ser a tu disposición esperando tus bendiciones que me traigan tranquilidad y total disposición para continuar cada día sé que muchas veces caigo por mi debilidad por eso necesito que tú seas el malo arte que me sostiene cuando ya no pueda continuar firme ante las tentaciones quiero ser fiel solo a ti no quiero que nada me aparte de la gracia que me da tu amistad te pido por todos los hermanos que han perdido el sentido de su existencia para que reconozcan en ti el sentido de la vida quiero decirte que eres la fuerza que me sostiene eres el horizonte de mi vida al cual quiero llegar eres el motivo para seguir luchando y tú eres el principal atletico en mi vida quiero que vivas en mí quiero que alimentes con tus palabras a mi alma y me guíes en la vida tómame de la mano durante todo el día para hacer tu voluntad mi señor amén porque el justo jehová ama la justicia al recto mirará a su rostro salmos 11 versículo 7 gracias por escuchar esta oración realizada para ti con mucho amor mi querido hermano y hermana te envío mi bendición de hermano deseando que este día sea un día lleno de bendiciones de abundancia de salud de prosperidad en tu familia y en tu vida te invito a que te suscribas a este canal es totalmente gratis y no te cuesta nada además ayudas a que la palabra del señor le llegue a más personas mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto que dios te bendiga y gracias gracias